Hola, bienvenidos a otro intercambio de perfumes. Bueno, en esta caja viene súper bien sellada. Es un perfume, déjenme ver por dónde le voy a abrir porque es un perfume que ya tenía así como en lista de deseos. Yo creo que lo voy a pausar porque está completamente bien selladita. Bueno, ya le hice aquí un hoyito y ya vamos a poder meter la tijera. Viene muy bien protegido. Y bueno, el intercambio fue por este perfume de Aqualina. Es el Pink Sugar Flower, Pink Flower, algo así. Ya lo había visto desde hace bastante, tenía muchas ganas de comprarlo y hubo la oportunidad de hacer el intercambio. Vean de entrada la caja, qué bonita está. Tiene textura como de terciopelo. Y la botella, no se diga. Está prácticamente nuevo el perfume. Tiene aquí un listón. Y déjenme ver, este sí lo quiero probar porque no lo conozco. Huele muy rico. Tal como me lo imaginaba. Muy contenta, la verdad, con el intercambio. Este lo hice con una chica del grupo. Muchas gracias porque me gustó mucho el perfume. Gracias por estar en otro intercambio de perfumes. Ya saben que voy a darme prisa para subirles reseña. Y bueno, pues este es, no más que no sé qué es. ¿Qué es? Agua de perfume. Quería ver si era agua de toalette o agua de perfume, pero sí. Ya les estaré contando. A ver qué tal duración, notas y todo eso. Bueno, nos vemos en el siguiente video.